Tiene su body on fire Cuando ya se muevan de flores Tiene su body on fire Se enciende y te quema for sure Get ready to party It's time to get on Get come shake your body Dance, move, shake your baby Get ready to party Move, it's time to get on Get come shake your body Tiene su body on fire Cuando ya se muevan de flores Tiene su body on fire Se enciende y te quema for sure El modo que me mira Got me feeling kinda sprung Y el fuego en sus ojos crece un montón Cuando ya se acerca siento heat rising up Como un imán atrae al fierro Siento a bodies clinging up Esa especie de supernatural Su cuerpo en llamas cuando sale a bailar Tiene su body on fire Tiene su body on fire Cuando ya se muevan de flores Tiene su body on fire Se enciende y te quema for sure Tiene su body on fire Tiene su body on fire Dance, move, shake your baby Dance, move, shake your baby Dance, move, shake your baby Dance, move, shake, oh Fuego, you have to ring the alarm Fuego Cause the place getting warm, fuego She's like a tropical storm, winding up, winding up, fuego Mesmerized by her charm, fuego And by the way she perform, fuego She going off like a bomb, firing up, firing up Hasta que la demás lo tiene todo y mucho más Cuando mueve lo de atrás no me deja en paz Le tiene todo access, party on process Su cuerpo llama cuando sale a bailar Tiene su body on fire Cuando ella se mueva de flor Tiene su body on fire Se enciende y te quema tu show Dance, get ready to party Move, it's time to get nice Shake, ya come shake your body Dance, move, shake it baby Dance, get ready to party Move, it's time to get nice Shake, ya come shake your body Tiene su body on fire Cuando ellas se muevan de flor Tiene su body on fire Se enciende y te quema tu show Tiene su body on fire Cuando ellas se muevan de flor Tiene su body on fire Se enciende y te quema tu show Tu show, tu show, tu show Tu show, tu show, tu show, tu show